Me suena el celular, esa vaina me activa, dicen que yo me voy a buscar Si me llevo una vida, eso a mí no me suena mal Dime qué tal, quién es fulano de tal, no importa qué fue lo que hizo mal Dame detalles, cómo lo puedo encontrar Pal de palos con jalos, compré El chipete se activa, la jalos, todo el mundo a correr Con la mano pa' arriba Toma fuego, toma pala, tú vas saliendo de un impala Tanta perco, tanta sana, tú no vuelve a ver mañana Damos vestidos de negro, todos montados, no endrogamos pa' romper Me concentro, cómo entro, cómo lo hago, cómo se lo voy a coger Si no lo hago, cómo voy a comer, si no lo hago, cómo voy a comer Esta hambre que yo tengo, soy realengo, tú lo que te va a joder En el piso va bestiza, yo me muero de la risa El día que tú te mueras agarramos los rifles y baleamos tu misa Yo soy sicario, son no llores por mí Soy de la calle, son no llores por mí Sé lo que hago, son no llores por mí Sé lo que hago, son no llores por mí Yo soy sicario, son no llores por mí Soy de la calle, son no llores por mí Sé lo que hago, son no llores por mí Sé lo que hago, son no llores por mí Un dolete de altos grados yo ha matado por par de gramos que lo que Cada cuerpo una tarifa, quitando cabeza fue que me busqué Yo me fui pero yo regresé, yo me fui pero yo regresé Vi que esta vaina no tenía dueños, saqué la aquí de esto, me adueñé Yo termino dándote lo tuyo, solo con yo dato un balazo en la cara El corazón mío ya no lo puede sentir Yo no siento nada, quieren ver cómo es que yo lo hago Quieren ver cómo lo apago Si es de matar, soy un mago Me apuntan el dedo porque soy el malo Yo soy sicario, son no llores por mí Soy de la calle, son no llores por mí Sé lo que hago, son no llores por mí Sé lo que hago, son no llores por mí Yo soy sicario, son no llores por mí Soy de la calle, son no llores por mí Sé lo que hago, son no llores por mí Sé lo que hago, son no llores por mí Lo que hago, son no llores por mí ¿Cuál es el malo pro mí? ¿Cuál es el malo de imagine? Gracias.